Durante la quinta sesión de ayuntamiento del municipio de Celaya, fue aprobado ante la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo el Programa de Fortalecimiento Económico, que permite reintegrar el costo de los trámites municipales para la apertura de nuevos negocios. La regidora Claudia Alejandra Salazar Hurtado explicó que dicho programa consiste en el reembolso del costo total de los trámites municipales para la obtención del permiso de uso de suelo dirigido a micros y pequeñas empresas de una nueva creación con actividades comerciales, industriales y de servicios, diseñado para contribuir y facilitar la generación y protección del empleo, la derrame económica y en general el desarrollo económico del municipio. En este programa el número de empresas beneficiadas ha venido aumentando, pues en el 2018 se beneficiaron 98 empresas en 2019 a 120, en 2020 a 210 y para este 2021 ya van 304 empresas beneficiadas. Este apoyo significaría un respiro para los pequeños servicios de Celaya, ya que a raíz de la pandemia y la delincuencia, la Cámara del Comercio en Pequeños Servicios y Turismo reportó que de marzo del año pasado a la fecha se han cerrado 1.327 negocios y los motivos no son exclusivamente por el COVID, sino también por las extorsiones por derecho de piso, inseguridad, bajas ventas, aumento de la renta del local, obras de remodelación y cobros excesivos por el pago de servicios. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo. ¡Gracias!